Bueno, hoy se trató un expediente que tiene que ver con lo que piensan los diferentes bloques sobre la rendición de cuentas, que en definitiva es la evaluación de la gestión del año 2018. Se aprobó por mayoría con el voto del bloque oficialista y el voto negativo de los bloques opositores. Esto habitualmente pasa todos los años porque los bloques opositores piensan y tienen la convicción de que la rendición de cuentas se evalúa el plan de gobierno y claramente no es para eso que el Departamento Ejecutivo manda la rendición de cuentas al Consejo Deliberante. Si fuera así, directamente sabríamos que los bloques opositores van a votar negativo y los oficialistas positivos. Lo que se debe evaluar no es el plan de gobierno, sino si el Departamento Ejecutivo se ajustó a las normas a la hora de obtener recursos y de gastarlos y cuál fue el rendimiento en relación a la producción de bienes y servicios durante el año 2018. Y claramente, no solo lo decimos nosotros, sino lo dicen todos los auditores externos del municipio como el Tribunal de Cuentas, que el gobierno municipal gasta los recursos y lo obtiene de manera acorde a las normas vigentes. Entonces no hay ningún argumento sólido, formal, para no aprobar la rendición de cuentas. Por otra parte, desde el año 2011 hasta esta parte, es uno de los pocos municipios que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que es el órgano que nos audita, ha aprobado en forma sistemática la rendición de cuentas del gobierno y uno de los municipios que menos observaciones, o sea, multas, tuvo sobre la ejecución de los recursos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.